Amigos, hola que tal, como están? Bienvenidos a una nueva aventura en este hermoso canal y pues el día de hoy vamos a hacer un video que ya lo habíamos hecho antes pero va a cambiar un poco el contexto porque antes lo visitamos de noche este cementerio, ahora lo vamos a hacer de día, vamos a conocer gran parte de este cementerio, si no es todo el cementerio y vamos a conocer también la parte del costadito, que está un estadio que pues tiene muchas anécdotas, ¿no? de mi familia, de otras familias de muchas personas, les voy a estar contando parte por parte y este video va a ser muy entretenido porque estas anécdotas también son entretenidas así que ve dándole me gusta a este video, ve suscribiéndote al canal si aún no estás suscrito porque en este canal hacemos muchas aventuras, muchas experiencias y contamos muchas anécdotas este cementerio tiene pues muchas, 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 muchas tumbas a pesar de que sea un cementerio que está en un centro poblado, a pesar de que sea un cementerio pequeño inclusive está ahí la tumba de mi abuelo y pues vamos a verlo, vamos a conocerlo de día porque ya de noche lo vimos pero no se vio muy bien porque la cámara no ayudaba mucho en este caso acompáñame en esta aventura porque te vas a divertir bastante y te vas a entretener mucho quédate a ver con tu familia, con todas las personas que tienes ahí en el hogar aprovecha esta cuarentena para poder entretenerte conmigo así que vamos a empezar de una vez con esta aventura porque va a estar muy buena el día que muera quiero que me entierren en este lugar porque es hermoso vamos a empezar ya estamos en la parte del ingreso de este cementerio, esta es la parte de la entrada claramente es un cementerio que está un poquito descuidado no va a hacer falta mencionarlo más adelante en los videos pues casi todo está así como que monte y por acá ya están empezando las tumbas vamos a subir por esta parte, ya estamos acá por acá tenemos algunas tumbas y pues vamos a empezar con esta incursión bien chévere les voy a mostrar muchas cositas bonitas en este lugar a ver por acá tenemos una tumba, creo que para que se haga más dinámico vamos a contar las tumbas, entonces esta es la primera tumba que encontramos esta es la segunda y de nombre tiene Victoria Centeno Pariona y vamos a seguir avanzando, por acá hay otra que dice Haidol Haidol, por acá hay otra tumba por acá, por esta parte tenemos otra tumba vean como es las características de un cementerio un poco abandonado pero no tanto porque en este pueblo en este pueblo que les voy a mostrar, miren, miren desde acá se puede apreciar, el pueblo está como que por allá y la vista es impresionante porque al uno venir al cementerio se gana con todo esto, vean con todo esto que es muy muy bonito muy bonito y muy placentero porque uno puede venir al cementerio en una eventualidad acá, en un entierro y pues hay muchas personas que vienen de otros lugares cuando fallecen familiares me ha pasado muchas veces que se han muerto familiares míos no tan cercanos pero pues vinieron a visitar otras personas conocidos de otros lugares entonces como que se quedaban en esta parte del cementerio a enterrar a alguien o más allá y se ganaban con esta vista y nos decían, wow qué hermoso es el pueblo y qué hermosa es la vista que te ofrece al momento de enterrar a un familiar muchas personas nos sentimos tristes de hecho cuando alguien fallece pero pues creo que es parte del ciclo de la vida así que uno tiene que aprender a asimilar un poco a aceptarlo también un pequeño comentario que quería darles ahora sí, vamos a seguir visitando las tumbas está monte claramente pero vamos a avanzar por esta parte y luego así avanzamos vamos a hacer como un pequeño laberinto acá nos vamos a perder por acá hay una pequeña cruz no sé bien con qué nombre está pero las iniciales son MTHS por acá está otra tumba vamos a pasar por la parte de atrás ahora hay que seguir avanzando y esta y esta la hermosa tumba de mi abuelo Julio Guachorunto Ceballos hay una historia una pequeña anécdota que ya les he contado en el video pasado que pues cómo es que está así la tumba de mi abuelo en realidad yo llegué a verlo a mi abuelo pero ya cuando estaba huesito y todo porque lo tuvieron que trasladar y más adelante voy a contar por qué lo tuvieron que trasladar voy a explicar más detalladamente porque para eso necesitamos la vista del estadio ahora sí puedo subir a esta parte la vez pasada no podía uno porque tenía miedo y porque era noche y acá hay otra tumba pero no se ve bien el nombre entonces vamos a seguir avanzando como que por acá la vez pasada vine también este es otro punto que quiero aclarar vean esto ahora mismo estoy con botas de jebe y pues la vez pasada estaba con zapatillas y es un poco peligroso porque pueden haber serpientes y de hecho no las tenemos que matar porque están en su hábitat están en el monte si este cementerio estaría limpio entonces no habrían serpientes pero puede que nos encontremos por acá otra tumba Mercedes Guaro creo Guaro Aguilar esta es otra pequeña tumba nosotros vamos a procurar no pisar las tumbas porque pues este por respeto verdad por respeto Cipriano Guaraca Cipriano Guaraca este es un señor que falleció si no me equivoco hace muy poco Eulogia Montoya hasta esta parte no habíamos subido en el video pasado por acá hay otras tumbas VHCH es otra inicial Aide Marleni quien será pero pues está un poquito monte pero pues es una persona que ha fallecido también no se hace cuanto veamos no se ve bien la fecha está muy borrosa creo que hasta acá se termina la primera parte no recorrimos ni el 10% de este cementerio así que vamos a seguir avanzando más allá más arriba mejor dicho vamos a encontrar muchas más tumbas y voy a estar contando las historias que tengo también en este lugar así que avancemos llegamos hasta esta parte donde estábamos era por allá subimos por acá es la carretera y llegamos acá una tumba no sé el nombre pero dice Ricardo creo Ricardo no no puedo asegurar nada acá hay otra pequeña tumba claramente por la estética es de un niño vamos a avanzar por acá si no es niño es un pequeño adolescente vamos a seguir avanzando la vez pasada no nos atrevimos a ingresar hasta acá pero ahora sí miren hermosa la vista ¿verdad? por acá hay una tumba grande claramente de un hermoso y robusto señor que lamentablemente falleció y por acá tenemos otra por acá hay dos ¿no? ¿verdad? creo que son dos porque hay dos ¿cómo se dice? dos capillas dos lápidas en este caso no sé no se lee bien pero dice León Vallarta Marcial creo Marcial por acá tenemos una pequeña tumba de un niño y vamos a seguir avanzando por esta parte vamos a seguir avanzando porque por acá está bien enterradita una tumba más creo que hay una tumba más allá a ver Pablo Pablo Quispe creo es ¿podríamos avanzar? creo que sí ¿verdad? creo que sí podemos a ver seguimos avanzando por acá ok acá hay otra tumba Pablo Quispe Cerna y esta pues es una pequeña tumba de un niño no se ve el nombre porque ya es muy muy antigua vean acá hay otra tumba otra pequeña tumba acá hay otra tumba Regina se llama y por acá hay una tumba dice Hilda 170765221019 o sea falleció en octubre del 2019 22 de octubre creo sí conozco a la ceñito que está por acá de hecho tuve la oportunidad de conversar con ella muchas veces es la la mamá de un pequeño amigo mío de infancia con el que compartíamos mucho jugábamos mucho pues creo que la mayoría de las personas están acostumbradas a expresarse bien de una persona que ha fallecido pero pues yo no tengo esa mentalidad a pesar de ello que va a aclarar que la ceñito era una muy buena persona no sé bien de que falleció pero tuve la oportunidad de verla estando muy mal seguimos avanzando y se dieron cuenta de que de que estamos en el estadio este es el estadio vean y es que mi moto está por allá esa es mi moto esta vez vinimos con moto y vean esta vista hermosa vista verdad como explico lo que pasó con mi abuelo en este caso el ese borde que ven ahí era pues hasta como por acá hasta como por esta parte ponle esto entonces hubo un tiempo en que la municipalidad quiso arreglar esto y pues era todo esto y trajeron máquinas y tuvieron que quitar toda esta parte pero antes de que quiten claramente como familiares merecemos que nos avisen nos avisaron y pues la tumba de mi abuelo estaba por acá tuvieron que sacar la tumba en este caso intentaron sacar la tumba del nicho porque tenía un nicho entera pero pues se desmoronó se rompió y me acuerdo que estaba con mis tíos y yo era mucho más pequeño y estaba ahí los huesos de mi abuelo y mis tíos me hicieron asustar horrible incluso llegué al punto de llorar de quebrantarme no por sentimientos sino más por susto porque pues había visto el esqueleto de mi abuelo y era bastante bastante yo soy bastante miedoso y pues me asusté horrible me asusté horrible por acá tenemos otra tumba otra tumba a ver ok Olga Makute Makute no la conozco bien la vez pasada nos quedamos hasta esta parte no pudimos entrar por miedo por miedo por temor acá hay otra tumba no sé bien de quién es creo que esta vez vamos a intentar adentrarnos a este lugar vamos a ir avanzando y por acá hay otra tumba dice no sé si Karen pero dice Quispe Urpe así que creo que avanzaremos por acá más allá hay muchas más tumbas como pueden ver y como siempre lo bueno y bonito de este cementerio es las vistas que te regalan supongo que el título del video que va a ser el cementerio con la mejor vista del mundo ¿no? como para hacer un poco de buena publicidad al video también acá hay otra tumba ay Dios mío no sé si seguir avanzando está demasiado monte vamos a avanzar por esta parte mejor claro es mejor por esta parte a ver acompáñenme amigos vamos a seguir avanzando parece un sitio abandonado realmente parece una chacra abandonada pero no es un cementerio vuelvo a hacer un llamado a las autoridades que probablemente van a ver este video que pues pongan un poquito de esfuerzo en poder limpiar quizá no en esta fecha pero cuando todo esto pase ¿no? porque pues por respeto nuestros familiares fallecidos merecen un poquito más de atención creo yo Antonio Alejandro Jacube bueno esta es otra persona que ha fallecido ahí está la tumbita está un poquito ¿no? mondecita vamos a seguir avanzando ush vean vean como estoy cruzando esto lugar ya estamos aquí bueno creo que esta es una de las partes ya finales del cementerio porque por acá empieza ya una pequeña chacra de café este pueblo se caracteriza por tener uno de los mejores cafés a nivel mundial y no exagero por abajo hay una finca que se llama Highland Coffee que pues llega a fabricar el café Misha para muchas personas que no conocen el café Misha es uno de los cafés más caros del mundo supuestamente no estoy 100% seguro de eso que pues ¿cómo se fabrica? Salomón ¿pero cómo se fabrica el café Misha? el Mishacho que es un animal terrestre creo que es un roedor no sé bien la cosa es que lo consume lo defeca entero pero ya con heces ¿no? con un poco de heces no sé si entero o partido por la mitad pero la cosa es que lo defeca y esas heces del Mishacho con café lo procesan y lo convierten en café Misha por la misma palabra por el mismo nombre común del Mishacho ¿cómo se llamará en otros lugares del Perú? este animal que es Mishacho que es este lo voy a dejar por acá ¿cómo se llamará? no sé bien pero pues así se fabrica el café Misha el animal lo come tú le das cafés en granos lo come lo defeca con todas esas heces que tiene y pues ese es el proceso para fabricar el café Misha por acá tenemos otra tumba pequeña y otra tumba pequeña más allá hay más tumbas está demasiado monte no vamos a ir allá miren las nubes esta parte de la nube que hermoso ¿verdad? miren esta parte miren esta parte que bonito vamos a pasar a la anécdota que les quería contar sobre mi familia sobre los eventos que se realizan en este lugar resulta pasa y acontece que en aproximadamente el 2016 no recuerdo bien no voy a ser exacto con la fecha pero les voy a contar la anécdota eso sí con exactitud por ahí por esa parte normalmente hay un pueblo vecino que se llama Mariscal Castilla y por esa parte se sentaba la familia que traía equipo de ese pueblo que se llama la familia Pumazongo en este caso mi familia que es por parte de mamá la familia Guachorunto se sentaban por allá y sacaban su equipo de fútbol también hubo un año en que estaban jugando todos ahí en el campo y repentinamente el árbitro toca el final del partido antes de que toque el final del partido durante el encuentro fue muy fuerte fue muy muy caluroso con muchas agresiones estuvo bastante pleitista la jugada del partido en general entonces por la parte de allá tengo un tío que se llama Wilmer con otro joven que se llama creo que Roosevelt estaban ahí parados y de la nada se empiezan a pelear y nosotros vemos como estábamos allá sentados y empiezan a correr mis tíos a quererse parar o a pelearse y el equipo de ellos también empiezan a correr y todos eran familia familia Pumazongo familia Guachorunto entonces se empiezan a pelear y yo veo bien y todo el mundo se está peleando están en parejita ahí peleándose me recuerdo que mis tíos aparecieron con sangre la familia de ellos también estaban como que sangrando con rasguños estaban peleándose ahí los varones los que estaban jugando partido estaban peleándose ahí en el centro entonces veo que de esa parte del cerro bajan pues la familia las esposas parejas primas sobrinas tías de la familia Pumazongo que estaba peleándose con mi familia veo que bajan con palo con su zapato con su taco y todo eso a meterle golpe a todos mis tíos y mi familia también están mis tías Rina María Janet muchas tías que tengo salen salen pues a querer pelearse y estamos hablando de una familia muy extensa porque la familia de ellos son bastantes pero mi familia también porque mi abuela tiene 12 hijos mi abuela la mamá de mi mamá tiene dos hijos y aparte de esos hermanos tenemos primos que son mayores de edad mucho mayores que yo incluso entonces éramos un montón éramos como 30 personas ellos también eran como 30 así 60 personas ahí en el campo revoloteado todo creo que el campeonato se postergó creo que los sancionaron a esos dos equipos a mi familia y a la de ellos pero la cosa es que fue una pelea bien fuerte yo estaba en la esquina ahí con mi primo muchos más mocosos y por más que tenga la edad que tenga pues me da miedo en realidad meterme ahí porque pues tenía miedo que me puedan pegar o algo así mi mamá vende pues mazamorra gelatina flan y todo eso estaba vendiendo y no se metió y la cosa es que mi primo me dice oh mira la abuelita está corriendo mi abuela la mamá de mi mamá empezó a correr con un palo con un palo no a mis hijos empezó a correr con su palo y pues a pegarle a quien sea se mete ahí en toda esa ronda que están peleándose y le veo a mi abuela que sale de la nada vuela vuela ahí a algún costado y está sentada en el piso le habían hecho volar le habían golpeado no sé qué y la cosa es que mi abuela estaba sentada en el piso ahora me da risa pero esa vez estaba muy asustado vuela y se cae pues ahí si yo voy corriendo con mi primo y le sacamos a mi abuela no a pelear pero si le sacamos a mi abuela fue una pelea campal hermano se lo juro y a la cosa es que esa es una de las anécdotas que tengo con mi familia vamos a regresar por el mismo lugar para pues no ay coño esa es una de las anécdotas que hay en este lugar y lo bonito de este centro poblado es que en los aniversarios se realizan muchas actividades muchas muchas actividades este es un pueblo bien organizado muy bonito incluso los anexos de este pueblo también que se llama Mariscal Castilla y Apaz la Unión Palomar Santa Rosa y Apaz son pueblos muy bonitos de hecho si hay personas que quieren hacer turismo cuando todo esto pase sean están muy bienvenidos pueden venir a este lugar este estadio está demasiado barro es un estadio muy bonito la verdad cuando es verano es muy bonito se pone en muy buenas condiciones miren el barro vamos a ver como es como es de acá y ya la cosa es que quería mostrarles como me saco la michi la miércoles ya está por esa parte bajaron los de la familia como se van a querer sacarle lancha a mi familia por esa parte de allá salieron mis familiares bonita aventura bonito video como siempre nos vemos con una nueva incursión aventura experiencia en unas horas o en pocos días cuídense mucho sean felices chao sin no si y